En un llamado a la acción para prevenir tragedias, el heróico Cuerpo de Bomberos de Cancún incita a los propietarios y administradores de comercios locales a realizar revisiones exhaustivas de sus instalaciones con el fin de detectar y eliminar posibles riesgos de incendios. Esta iniciativa surge como respuesta a un preocupante aumento de la frecuencia de incidentes de este tipo en la ciudad, como los que se han registrado en días pasados en Cinemex y un comercio de la ciudad. Las revisiones recomendadas por los expertos en seguridad contra incendios abarcan diversos aspectos cruciales para la protección de vidas y bienes. Entre los puntos claves a evaluar se encuentran sistemas eléctricos, sistemas de gas, materiales combustibles, así como salidas de emergencia, dio a conocer el titular de bomberos, Aquileo Álvarez Cervantes. Bueno, sí, desafortunadamente sí hay algunos lugares donde se han presentado incendios declarados y pues no podría puntualizar exactamente cuáles fueron las causas, pero pues hay algunos factores que pueden ser, por ejemplo, en el del cuarto de máquinas de la plaza comercial, pues ahí a veces es por falta de mantenimiento que requieren en cada determinado tiempo ese tipo de lugares, ya que son de alguna manera unos puntos de alto riesgo en una plaza y se deben de atender periódicamente, ¿no? En algunos casos igual posiblemente son por cortocircuito, ¿no? Es descuido humano, ¿no? Si nosotros manejamos la prevención en darle mantenimiento a todo ese tipo, tanto sistema eléctrico como máquinas que tenemos ahí, que son las subestaciones, pues obviamente podemos evitar que tengamos un principio de incendio y obviamente un incendio declarado. Asimismo, el director de bomberos señaló que en los últimos días se ha presentado al menos cinco incendios, lo que evidentemente preocupa, sin embargo declaró que todos fueron controlados. Bueno, en los últimos días hemos tenido alrededor de cinco incendios, no hemos tenido muchos, pero a comparaciones de otros meses, pero sí, son incendios que se han atendido y que obviamente sí se presentan, ¿no? Más allá de las revisiones, los bomberos de Cancún enfatizan en portase de contar con un plan de emergencia contra incendios claramente definida y adaptada a las características de cada negocio, la capacitación constante del personal en materia de seguridad contra incendios y la realización regular de simulacros de incendios con medidas adicionales que refuerzan la preparación ante este tipo de situaciones. Al tomar en cuenta estas recomendaciones y adoptar las medidas preventivas necesarias, los comercios de Cancún pueden contribuir significativamente a la reducción del riesgo de incendios, protegiendo así la integridad de los empleados, clientes y la comunidad en general. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision Juelpol.